Lo puse, lo puse antes de que tú subías allá, estándar Mierda, no me pongo subir No traigo munición, güey Yo traigo caja de munición, güey Avítalo, no traigo ni caja, güey, no traigo ni caja, ni placas, ni caja Toma, 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 pues Güey, no machi, te pregunté si había más gente Sí, güey Si hay gente, te dije, por eso no traigo munición Ya brinco, brinco, brinco Tengo un vino así ¿Dónde están? Uno más, uno más Esta madre ¿Por qué putas no le explote a esa madre? Es tu madre, perro ¡La biche! ¡Manolo, cajeta! Eres cabrón, Manolo ¡Woo! Es el patito, güey No, no, Manolo Perros desgraciados ¿Qué? ¿Qué?